vale voy a ah vale así que digo para donde tengo que grabar para acá que si no deslumbra ya lo habréis visto muchos lo de la misión en directo pero por si alguno no lo ha visto os recuerdo por si alguno se quiere pasar en principio lo haríamos los viernes los viernes a las 11 y cuarto de la noche vale no sé si esta semana lo haré yo o lo hará otro compañero también que haga trail vale de alguno en canal de youtube de los que más o menos nos conocemos vale pero bueno en principio alguien lo hará supongo si no lo hace otro compañero lo haré yo pero bueno en principio ya lo avisaremos miércoles o por ahí se pondrá en facebook o en algún lado vamos que yo creo que lo pondremos para que la gente lo vea y nada eso a las 11 y cuarto en principio los viernes si no falla la cosa y todo va bien pues iremos haciendo emisión en directo para hablar de trail vale y pues es entrada libre o sea puede entrar todo el que quiera siempre que se haga con respeto puede entrar en libre cualquier persona que le interese el trail no hace falta que sea ningún crack ni que tenga ningún canal especial de youtube ni nada cualquier persona que le interese el trail quiera charlar aportar ideas o preguntar lo que quiera pues puede entrar vale podéis entrar con cámara o podéis entrar solo con micrófono y os quedará vuestro iconito de google más seguramente quedará el dibujillo que tengáis en la portada en vuestra imagen de google más vale de la cuenta google y ya está vale pues venga vamos a seguir y eso simplemente que la idea es ir haciendo eso entre varios youtubers de cosas de trail pues ir repartiendo y una vez es hacerlo en la sala digamos en el hangout de un compañero otra vez en el de otro y bueno ir charlando vale los viernes venga hasta luego seguimos